Esto es poner, ¿no? Qué mierda, soy una mano. Qué divertido es eso. Espera. No, pero no quiero ser una mano. Mano. Es el real mano. ¿Qué mierda? Ese es el look, huevón. Se parece a Natalán, dice. Es cierto, es como muy Natalán. Si se cambiara el polo, sería. Mierda, ahora estoy desnudo. No, qué facha. Pero qué piola, ¿no? O sea, como que se adapta a tu cabeza y todo. Está muy hecho. Está muy bien hecho. Mira, me puedo poner pelo como de Pipe Punk. Ah, mira, este es el que tienen todos. Que es un capibara y tú lo montas. Está piola. Ah, este es un disfraz. Bueno, pero mira, queda interesante con la boca. Porque en la boca de por sí soy un capibara. Y es como un traje capibara, pero ¿sabes? Qué raro. What the fuck? Ah, la mierda. Un poco bulladito me comentan, ¿no? Pues está mi ropa. Creo que ese es el que tengo. Ah, no, no, no. Este no es el que tengo. El que tengo lo encontré en la tienda.